¡Suscríbete! 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 En tu edad, mi niña, tú me haces soñar Tengo la sospecha que yo no seré por siempre para mí Mi niña, te voy a besar, me hiciste la luz de otra sonrisa Mirada por el hielo, mi niña, te voy a besar Yo quiero decirte que sigo querido, niña, tú me haces soñar Mi niña, te voy a besar, me voy a besar, me hiciste la luz de otra sonrisa Mi, mi niña, te voy a besar, me hiciste la luz de otra la misión De la luz de otra sonrisa Mi, mi niña, te voy a besar, me hiciste la luz de otra sonrisa ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!